En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 21 de abril del 2019, tenemos el día de El Espejo Solar, Bolón, el día número 178 de los 266, o días del calendario sagrado maya, Solquín. Continuamos en la trecena maya, bonda encantada del perro, Oc, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, pero aprender a poner límites, especialmente en las relaciones. Si no ponemos límites, la gente tiende a abusar. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. El Espejo, el Snap, es el sello solar maya número 18. El Espejo, el Snap, refleja lo que es, no miente, es la verdad, tiene que ver con los juicios que emitimos, es el orden, es el cerrar ciclos. Un buen día para cerrar ciclos. Quizás alguna situación, alguna relación, algo que ya ha terminado es fácil. Autoengañarnos. El Espejo nos pide que nos veamos al espejo. Que no nos mintamos, que no nos autoengañemos. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Si queremos que las cosas cambien, es necesario tomar diferentes decisiones. El Espejo nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo, el cual nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Ese es su propósito principal de brindarnos entendimiento, especialmente en la relación íntima, de pareja. Se nos condiciona que las relaciones son para hacernos feliz y buscamos a alguien que nos haga feliz. Qué bueno si encuentras a alguien con quien compartes, caminan juntos y eres feliz, pero no es su propósito hacerte feliz. Es imposible. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. En sombra podemos crear muchos juicios de cómo deben ser las cosas dependiendo nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cada persona vemos experiencias de diferente manera. El tono número 9 que le acompaña solar, la barra de los cuatro puntos, es la vibración bolón solar y es la vibración de la intención. Pulsamos la intención, realizamos con este tono. Y en esta trecena maya del perro, pulsamos la intención para alcanzar ese propósito, ser leales a nuestro camino y es prestando atención a nuestras relaciones, viéndonos reflejados en los demás. No podemos engañar al universo, a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero sabemos que el beneficio es personal. Cuando nuestras intenciones realmente son de alta vibración, ni te preocupes cómo se va a dar, va a traer la misma vibración por ley de atracción. Guía, el mago solar, Bolón Ish, el mago, el sello solar maya número 14. El mago Ish nos recuerda ver la magia de la vida en el momento presente, ser atemporales. Es el conocimiento ancestral. Todas estas culturas ancestrales nos dejaron información para ayudarnos a nuestra evolución. El mago nos lo recuerda. Ser atemporal es vivir el momento presente, el aquí y ahora es el único momento. Si pensamos con exceso en el pasado nos deprimimos. En el futuro nos preocupamos, mantenernos en el aquí y ahora es el único momento. El mago también nos invita a vivir con integridad, practicar la integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacerlo por lo que sentimos que es realmente correcto, aunque nadie nos esté viendo. Porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Evitar en sombra, evitar ser el reconocimiento. A menudo queremos ser reconocidos, el ego, sentirnos importante. Un mago en luz es humilde. El kinanálogo es el don del día y es el don del dragón solar. El dragón es el sello solar maya número uno, es el inicio, es el nacimiento. El dragón, image, nos invita a confiar. Confiar en nuestro camino, nada nos va a faltar. A menudo nos podemos preocupar constantemente. La mente, que es una herramienta que le ayuda al observador, a la conciencia. Le gusta irse al pasado o al futuro. No se identifica con el aquí y ahora. El dragón nos invita también a aprender a recibir. Ese es uno de los dones del día. Si alguien te ofrece un regalo, aprende a recibirlo. Se nos enseña que es mejor dar que recibir y es maravilloso para que se complete el circuito. Es importante el aprender a recibir, sentirnos merecedores. El poder oculto es el poder de la noche entonada, ho akbal. La noche akbal es el sello solar maya número tres. Akbal es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, paz, entendimiento. La noche nos invita a prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales, nos brindan información. Los mayas compartían sus sueños constantemente. Y usualmente ya no lo hacemos, no platicamos porque pensamos que no tienen nada que ver y que son cosas irrelevantes. Pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos. Es importante y recomendable el prestar atención a los sueños. Y la noche también nos pide que seamos más intuitivos, utilizar más la intuición, que es lo que intuimos. El tono cinco es el tono para reunir los recursos del liderazgo, del poder personal. Y nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro. Se nos enseña a ser leales que el liderazgo es por imposición, por estar en una posición supuestamente de liderazgo, de poder y andar mandando. El liderazgo es por ejemplo, un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. El quina antípoda que es el reto del día, es el reto de la estrella solar, Bolón Lamar. La estrella Lamar, el sello solar Maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos recuerda mantener nuestra paz y armonía. Si alguien quiere entrar en una discusión, a menudo es mejor mantener paz y armonía que entrar en discusiones que no nos llevan a ningún lado. La estrella también nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Y la mayor obra de arte que creamos, que podemos crear en esta experiencia es nuestra propia transformación. Es reconocer nuestra luz, nuestra sombra y poder integrarla a la sombra no es mala. Se necesita de la oscuridad para ver las estrellas. Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración, algún proyecto que ya se está dando, seguir, continuar, utilizar la inteligencia emocional. Y bueno, sentir las emociones y no consentirlas en este año que transitamos de la luna cósmica. Estamos en una purificación emocional y las emociones pueden ser difíciles de manejar. El tono 13 nos recuerda el cambio, que la vida es cambio y que el único constante en la vida es el cambio mismo. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Continuando aquí en la onda encantada, otra escena malla del perro, aquí la tenemos. El perro, Ok, estos 13 días nos invita a ser leales a nuestro camino, a hacer lo que realmente creemos. Vives lo que crees, crees lo que vives realmente o nada más hablas al respecto. Lo más valioso que tenemos es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperas el tiempo, ¿no? Amar incondicionalmente y aprender a poner límites. En la relación de pareja evitar y prestar atención a los celos, a la posesividad, porque confundimos celos, confundimos amor con control. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura de 35 minutos con información valiosísima. Aparte se están dando de obsequio, dos audiolibros, uno de ocho horas en chamanismo maravilloso, con técnicas, ejercicios, historia, muchísimas cosas. Todos somos chamanes, en verdad, todos tenemos ese poder personal. Y otro de los gratuitos, los acuerdos mayas, de dos horas vienen en MP3. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen de Solking, vía internet, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Eva Go. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.